A partir de ahora estamos grabando para subir la clase a YouTube después y ahora les comparto la sesión ahí. Recuerden que la semana pasada estuvimos viendo lo que son los árboles y dentro de eso comenzamos a ver BST. BST dijimos que era un árbol binario de búsqueda. Es una estructura que no es lineal, pero es muy utilizada para mantener una colección ordenada. Y cuando digo mantener me refiero a poder alterar la colección después, es decir, que no sea solamente estática y que no sea tan costosa mantener. En esta estructura, en promedio, tanto la inserción como la eliminación como la búsqueda son de tiempo logarítmico. Es decir, descendemos desde la raíz hasta una hoja y en promedio esperamos que la hoja más profunda esté a un nivel parecido a las otras hojas. Es decir, que el árbol no esté tan desequilibrado. Pero puede ser una muy mala estructura si el árbol está desequilibrado. Así que si las hojas están como a la misma altura, casi todas las hojas, entonces estas operaciones van a ser de tiempo logarítmico. Es decir, logaritmo porque es la altura de un árbol binario completo. Suponemos que no estamos tan alejados del mejor caso. El mejor caso es cuando el árbol es totalmente balanceado, un árbol completo. Entonces, ahí la altura siempre es lo único. Bueno, hicimos inserciones, recuerdan ustedes, que para insertar nosotros teníamos que buscar un lugar vacío. Y si no había un lugar vacío, teníamos que seguir descendiendo hasta llegar a un lugar vacío. Por ejemplo, si yo aquí quiero insertar el 19, pregunto si esto está vacío. Como no está vacío, tengo que descender. Y descendiendo o por la izquierda o por la derecha. Como el 19 menor que 31, descendía por la izquierda. Acá también no está vacío. Como el 19 mayor que 16, descendió por la derecha. Acá tampoco está vacío. Como el 19 menor que 24, se inserta por la izquierda. Y aquí se inserta el 19 porque hay un lugar vacío. Eso lo hicimos, lo codificamos, lo probamos. Y también vimos lo que son los recorridos. Vimos el más importante que es preorder. Que primero se hace la operación con la raíz, luego la misma operación con la izquierda y luego la misma operación con la derecha. Puede ser, qué sé yo, impresión, por ejemplo. Listar. Acá está listado en preorder el primer árbol. Raíz, izquierda, derecha. Pero antes de listar la derecha, se hace recursivamente. Raíz, izquierda, derecha. Aquí coincide que al hacer raíz, izquierda, derecha, acá en el 4. El 4 también, que es la derecha de este árbol, es la raíz de este. Y por tanto se imprime aquí el 4. Lo que vamos a hacer hoy día, vamos a ver la eliminación. Pero antes de eso, vamos a hacer la búsqueda. Ya que no la hicimos. Entonces, supongan ustedes que yo quiero buscar un nodo con una clave X. Bueno, la búsqueda, yo les dije que cuando las estructuras no son lineales y a veces hay muchos punteros, las operaciones a veces no se puede evitar la recursividad y en otras veces sí se puede. En el caso de la búsqueda, se puede hacer tanto recursivo como no recursivo. ¿Por qué? Porque yo no necesito volver a mi padre para bajar por el otro hijo. Una búsqueda es el nodo que yo busco o está en uno de mis dos hijos y yo sé en cuál debiese estar si que está. Por ejemplo, si yo en este último árbol, yo buscase el nodo 25, entonces yo comienzo por la raíz, recuerden que la entrada siempre es la raíz. Acá digo, y lo comparo con este que está aquí, con el 31, y como menor, si es que está al 25, tiene que estar por la izquierda. Y de la derecha me olvido. De la derecha me olvido. Entonces, noten que en esta operación, yo no necesito volver a mi padre para bajar por la derecha después. Cuando necesito hacer eso, volver a mi padre para ir por la derecha o ir por otro nodo, yo necesito la recursividad, exclusivamente recursiva. Es imposible hacerlo sin recursividad prácticamente. Pero en este caso, yo puedo hacer tanto con recursividad o sin la recursividad. Vamos a hacerlo con recursividad primero. Entonces, sigamos. Como busco el 25, bajo por la izquierda, lo comparo con el presente, ¿cierto? Igual que la búsqueda. Me voy por la derecha, lo comparo, me voy por la izquierda, lo comparo, me voy por la derecha y llegué a un lugar vacío, nulo. Quiere decir que la búsqueda fracasó. Por tanto, la búsqueda fracasa, ahí está el primer concepto, que en mi condición de borde es la recursividad, cuando el nodo actual es nulo. Recuerden que cuando ustedes hacen algo recursivo, lo primero que deben detectar es la condición de borde que termina con la recursión. ¿Ya? Entonces, bueno, ustedes tenían... Acá, recuerden que estábamos viendo estos archivos, teníamos aquí el .h, el .cpp que estábamos trabajando, y el main. Y en el main, probamos insertando, creando este arbolito que está aquí. ¿Ya? Y le pusimos el preorden al campo post, y lo imprimimos. Eso es lo que hicimos en la clase pasada. ¿Ya? Acá, ustedes pueden comentar eso y hacerlo en otro orden, si quieren, en inorden. Pero dejémoslo ahí en preorden solamente. Ahora vamos a hacer este que está aquí. La búsqueda. ¿Qué hace este fork que está acá? Ahora, itera 10 veces, y encuentra un valor aleatorio. ¿Ya? Y busca este valor aleatorio. Ahí dice, Q es igual search. ¿Ya? Recuerden que T en mi VST, y este método, search, en la búsqueda, es un método implementado en el árbol. Yo le digo, busque en este subárbol, este dato. Y el subárbol que le estoy pasando, es mi raíz, en la raíz del árbol. Entonces, a partir de la raíz, en la entrada, es como la puerta del árbol, busque el valor X. Y me devuelve en Q. Q es un nodo VST. Por tanto, vamos a ver primero la definición de este search. Aquí está la búsqueda. Devuelve una dirección de memoria, ¿cierto? A un nodo VST. Me devuelve un puntero. ¿Ya? Y recibe también una dirección de memoria de un nodo VST. Y el número que estoy buscando. O la clave que estoy buscando. Entonces, el que vamos a implementar es el search. ¿Ya? Y nos vamos a ir aquí. Aquí está. Search. Busca recursivamente el nodo con clave NUM y lo devuelve. ¿Ya? Si es que lo encuentra. Si no lo encuentra, obviamente tiene que devolver NULO. ¿Ya? Entonces, noten ustedes que cuando devuelve NULO, yo digo clave X no encontrada en T. Y cuando devuelve un valor no nulo, clave X se encontraba en T. Y listo el campo oposición. ¿Ya? El campo oposición. El campo oposición. Para que recordemos un poquito, ejecutemos esto que estábamos viendo. Yo no lo he tocado, así que lo voy a volver a compilar por su caso. DST. Y tenemos aquí... Voy a agrandar esto y lo voy a ejecutar de nuevo. Ahí sí. Ya, entonces tenemos nuestro árbol. Y estoy buscando. Bueno, acá debería haber encontrado el 30, porque está ahí. Estoy buscando justo potencias de 10. O sea, múltiplos de 10. ¿Ya? Entonces, yo sé que están casi todos. Bueno, el 90 no está. Pero esto es lo que vamos a resolver ahora. ¿Ya? Ok. ¿Cómo lo hacemos? Dijimos que lo primero que íbamos a validar es cuando llegamos a un lugar que está nulo. ¿Ya? Y si está nulo, entonces la búsqueda fracasó. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es... Bueno, voy a ver. ¿Verdad? Acá. Ok. El SIRS. Bien. Noten que también está SIRS no recursivo. Que si ustedes entienden el recursivo, el no recursivo también lo van a poder hacer. Así que vamos a ver. La primera condición es de la búsqueda fracasada. ¿Cierto? Entonces, sí. Lo que siempre preguntamos. T. ¿Cierto? T. Porque T ya es un puntero. T es igual a nul PTR. ¿Ya? Si T es igual a nul PTR, entonces... Retorna nulo. ¿Ya? Eso que está ahí. Retorna nulo. ¿Ya? Bien. Si T no es nulo, entonces quiere decir que existe un nodo en este lugar. Y voy a preguntar si es la clave que busco. Entonces, sí. T- No. ¿Cómo se llama? Llama aquí. T- Es igual al número que busco. Si es así, entonces inmediatamente voy a retornar T. ¿Ya? Ese es el nodo que está buscando. Te lo retorno. ¿Ya? Si no es este el nodo, entonces yo tengo que descender por la izquierda o por la derecha buscando. ¿Cierto? Entonces, preguntamos si T- Es igual a la izquierda, a ver, preguntamos si el número que busco es menor que, perdón, que la teguen aquí. Claro. Si es menor que la clave actual, entonces debo ir por la izquierda. Entonces, y aquí, a donde salen confundirse mucho. ¿Qué hago? ¿Invoco solamente por la izquierda? No, porque esto retorna un puntero. Entonces, si yo llamo recursivamente a este método, tengo que ponerle necesariamente return. Return. Toon. Entonces, search, retorna la búsqueda. Ahora de T- izquierda, mire, en el nodo, en mi hijo izquierdo, busque el campo, busque la clave no. ¿Ya? Eso es lo que corresponde. Si la clave actual es menor que la aquí, entonces váyase por la izquierda buscando no. ¿Ya? Y si no, o sea, si entra ahí, aquí se acaba todo. Si entra en ese if. Si no entra en el if, entonces, vaya por la derecha. Search, ¿cierto? T- derecha, buscando no. ¿Ya? Acá no es necesario el else. Y de hecho, si le pongo else, me va a molestar aún más. ¿Por qué? Porque me va a arrojar un warning al compilar. Porque yo estoy diciendo, este método, tú estás diciendo que retornas algo, pero en ninguna parte hay un return explícito. Están todos dentro del if. Entonces, warning, me va a decir el sistema operativo. Aunque no molesta. Pero mejor lo voy a poner así. Sin el else, porque si no entra aquí, entonces va a ejecutar esto. porque si entra en el if, este return de acá no lo va a ejecutar nunca. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Chicos, ¿se entiende lo que estamos haciendo? ¿Dudas con esto hasta ahora? En el chat no hay nada. ¿Todo bien? Dice Antonio Duque. Perfecto. Bien, Isidara. Bien. Ok. Se entiende. Entonces, probemos si esto es efectivo o no. A ver. Vamos a dejar ahí eso en otro instante. Vamos a chequear esto un poquito. Ah, make. Make primero. Si no, los cambios no los peca. Make. Ahora si ejecutamos, voy a limpiar primero. Ya. Noten que el 30 lo encontró con POS 2. ¿Ya? Y el 30 tiene posición 2. Ya. Ahí está el 30. Recuerden que estábamos listando la posición aquí. Ya. El 60 posición 6. Ahí está. Después el 70 posición 5. Ahí está. El 50 posición 1. Ahí está. ¿Ya? El 90 y el 10 no lo encuentran porque no tenemos 90 y no tenemos 10. ¿Ya? Entonces, ven lo sencillo que resulta la búsqueda con la recursividad aquí. En esto ayuda mucho la recursividad. O sea, a veces cuesta entenderlo un poquito con las estructuras no lineales, pero después la programación se hace muy fácil. ¿Ya? Y entonces aquí este a ustedes les va a quedar como tarea. ¿Ya? Hacer esto mismo evitando la recursividad. ¿Y se puede? Claro que se puede porque yo solamente voy bajando por una rama. Entonces, no me interesa volver a mi padre. ¿Ya? Yo bajo por una rama hasta que lo encuentro y devuelvo ese nodo. Y si no lo encuentro sigo bajando por alguna rama o por la izquierda o por la derecha. Entonces, se puede hacer sin recursividad. ¿Ya? Entonces, háganlo y si tienen problemas por supuesto me mandan un correo y dicen profe, mire, esto es lo que llego, tengo este problema y yo les ayudo. ¿Ok? ¿Es la formativa que entra? Ah, ya, buena pregunta. ¿Y a enviar un mensaje? No, envía un mensaje pues. Envía un mensaje. ¿Les llego a los demás, chicos? ¿Cuál es el contenido de la formativa? Sí, ¿cierto? Y el contenido es pilas y colas. Todo lo que vimos con pilas y colas. ¿Ya? Y la formativa es el día 22. Así que, vimos pilas y colas con listas lazadas simples, inclusive, quedaron ejercicios con vectores que eran un poquito más sofisticados. Quedó en la última slide un ejercicio con dos punteros a la cola. Está bien bonito, uno al inicio y uno al final. Así que traten de hacer todas esas cosas y van a estar súper bien preparados. ¿Ya? No siempre ocuparemos preorden. Así que, puede ser en cualquier recorrido. ¿Ya? Así que, aquí hay varios ejercicios propuestos. Bueno. ¿Dónde está? Aquí. Ya está el inorden y el postorden. Y hay ejercicios, bueno, acá está. Acá, ejecutar todos los inorden y preorden. ¿Ya? Nosotros hicimos este, preorden con print preorden. Esos dos hicimos. ¿Ya? Entonces, ustedes igual, de la misma manera, solamente cambiando el orden, se codifican los otros dos. ¿Ya? Bien. Vamos a ver ahora la parte que es como más complicada en un VST y aquí tiene que estar bien concentrado para que no sea tedioso esto y se asimile bien. ¿Ya? Bien. Para borrar a todo esto, ¿quedó alguna duda con lo que hicimos con la búsqueda? ¿Alguien quiere apuntar algo? ¿Alguna duda con la búsqueda? con la búsqueda? ¿No? Bien. No hay preguntas. Ok. Avancemos entonces. Ya. Ahora para eliminar. Eliminar, perdón. No es tan sencillo. Porque, ¿qué pasa si yo elimino un nodo que está entre la raíz y una hoja está por ahí por el medio y tiene hijos? Y tiene hijos. Entonces, ¿cómo lo hago? para que siga siendo un BST. ¿Ya? Entonces, ¿por qué dice que es sencillo? ¿Perdón? Entonces, ¿por qué dice que es sencillo? No, este es el caso sencillo. ¿Ya? Dice, si hay un sí, hay una condición. Si el nodo de eliminar tiene a lo más un hijo, el borrado es sencillo. Eso está diciendo. ¿Ya? Ok. Ok. Entonces, vamos a ver el caso sencillo primero, que es cuando el nodo que yo quiero eliminar tiene a lo más un solo hijo. O no tiene hijo, ¿cierto? O sea, no tiene hijo o tiene uno, o tiene el izquierdo o tiene el derecho. Supongan que aquí este es mi nodo, este es mi árbol inicialmente y yo quiero eliminar el 34. Ese que está ahí. ¿Me escuchan si todo bien o se escucha mal? ¿Sí? Ok. Qué bueno. No me asustan. Ya. Entonces, quiero eliminar el nodo 34 y en inglés. Ok. I give you my talk en inglés if you prefer. Ok. Es importante que, como dice su compañero, que manejen bien en inglés, sobre todo en informática. Ya. Volvamos a esto. Entonces, yo quiero eliminar el 34, este que está en rojito aquí. Entonces, como el 34 no tiene hijos, no hay ningún problema. Se elimina y va a quedar el árbol así. Por eso, es sencillo este caso. Ahora, si yo quiero eliminar el 61, en este árbol de aquí, quiero eliminar el 61, noten que tiene solo el hijo izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Se elimina el 61 y lo elijo izquierdo para ocupar su lugar. Y va a seguir siendo un BST. ¿Ya? Porque el 57 quedó en orden. Sigue siendo mayor que el 50. ¿Ya? Este es el caso sencillo. Y, bueno, vamos a implementar este caso sencillo y luego vamos a ver el caso que es un poquito más complicado y nos vamos a apoyar de otra función. Veamos el caso que es un poquito más complicado. La pregunta es, si quiero eliminar, por ejemplo, en este arbolito que está aquí, el 50, y tiene sus dos hijos, ¿qué hago? ¿A quién se le ocurre una solución para esto? Alguien que no lo haya visto antes. ¿Qué se le ocurra? ¿Qué podríamos hacer? Para que siga haciendo un BST después de la eliminación. Porque si elimina el 50, alguien tiene que quedar aquí. ¿Una rotación? ¿A qué se refiere? ¿A que el nodo que tenga el valor mayor pase a la raíz? Por ejemplo, en este caso, el 61, que se gira así hacia la izquierda, cosa que el 61 quede como raíz y el 57 como hijo derecho. Ya, ya, podrían ser. Mira, generalmente las rotaciones en los árboles BST se hacen para balancear los árboles. Ya no para una eliminación solamente. Si yo quiero que mi árbol quede equilibrado, se hacen rotaciones y lo vamos a ver si es que el tiempo no está. Ya, sería súper bueno eso, son los árboles ADL y yo lo incluía siempre los semestres anteriores cuando eran semestres regulares. Pero, después, como se hizo tan compacto todo esto y nos obligaron a hacer clases de una hora, entonces, eso yo solamente lo mencioné y lo dejé en la slide ahí puesto para que lo vean ustedes. Pero si nos da el tiempo vamos a ver las rotaciones para que los árboles queden equilibrados y en ese caso ya no se llaman BST solamente, sino que se llaman ADL. Pero en este caso no es necesario hacer rotaciones. No es necesario hacer rotaciones. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo quiero eliminar, por ejemplo, imaginen que yo tengo acá el 50, pero este árbol tiene una altura muy muy grande. Son, por ejemplo, miles de nodos hacia abajo y están todos los lugares llenos. Si yo elimino uno de entremedio, haga la rotación que haga y va a quedar mal igual porque no hay donde poner nodos. Entonces, esa no es la solución. Acá, acá tal vez funcionaría la rotación que dijo ese compañero porque solamente tengo un árbol pequeño y acá el 61 no tiene hijo derecho, entonces ayudaría. Ayudaría. Pero si fueran un árbol completo y grande, no se podría. ¿Alguna otra idea? Sin rotaciones. ¿Cuál podría ser? ¿Se me escucha? ¿Aló, aló? Sí, se escucha. Podría ser con el uso de dos punteros. Por ejemplo, en este caso mantener un puntero como para hacer un movimiento entre el 50 y el 61 para que después el 61 no se quede en la posición de arriba, el 50 la posición donde está el 61 y el nexo o digo el nexo derecho del 61 ejemplo que el 61 queda arriba y el nexo derecho pasa a ser 57. Ya, pero ¿qué pasa si el 61 tiene dos hijos? Imagina que el 61 tiene los dos hijos. ¿Qué haces ahí? Buena pregunta. Yo recién en este caso es el caso que le hizo su puntero. Eso fue una punta. Ya. Ya. Ya, a ver. Pista. Si yo simplemente elimino el 50 y no hago ninguna rotación pero solamente pongo otro nodo de los que hay aquí en el lugar de 50, ¿cuál debería poner para que siga haciendo un BST? De estos que están aquí. ¿Cuál me sirve aquí? Que yo lo pongo arriba directamente. El 57. El 57, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el 57 es mayor que todos los que están a la izquierda y es menor que el 61. ¿Hay otro más que sirva? Acá dice, el 34. Bien. El 34 también. Porque el 34 es mayor que todos los que están a la izquierda sacando el 34 y va a ser menor que los que están a la derecha. Entonces, se dan cuenta que me acaban de indicar dos nodos. Este de aquí es el menor del subárbol derecho. Y este de aquí es el mayor del subárbol izquierdo. Entonces, ese es el nodo que me sirve. Si yo tengo ese nodo y lo recupero, no cambio los punteros, solamente copio la data, por ejemplo, del 57. Copio el 57 de arriba, ¿cierto? Y después elimino el 57 acá abajo. Entonces, quedaría el error respetando la regla de un BCP. ¿Ya? Y eso es lo que se hace. Por tanto, lo que vamos a hacer para esto es lo siguiente. Acá dice, podemos subir al mayor elemento del subárbol izquierdo o al menor del subárbol derecho. Vamos a trabajar con esta. Al menor del subárbol derecho. Ustedes lo pueden hacer como tarea para el otro lado también, pero cualquiera de ambos les sirve. Entonces, subiendo al menor del subárbol derecho, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a codificar remove, ¿cierto? Que elimina el nodo con clave NUM y devuelve THROUGH y si no existe devuelve FALSE, ¿ya? Porque la única, recuerden que tanto la inserción como la eliminación deberían funcionar siempre, salvo que la inserción sea una clave duplicada o la eliminación el nodo no existe. Entonces, acá se va a eliminar si no existe. Por ejemplo, si yo estoy aquí, si me piden eliminar el 16, ¿cierto? Yo estoy acá, perdón, me piden eliminar el 15, me piden eliminar el 15. Entonces, para eliminar el 15, entonces lo que yo hago es subir el menor de los mayores a ese lugar y por supuesto eliminarlo de acá. Entonces, se elimina de acá y este queda un BST porque respeta la regla. Bueno, ahora, para hacer esto más sencillo, lo que vamos a hacer, bueno, creo que de otra forma no se puede tampoco, es apoyarnos en una función. Vamos a ocupar la función que se llama GetLowest ¿Para qué? Pues retorna el menor nodo del árbol T. Yo le voy a pasar un árbol y que este método me retorne el nodo menor. Por tanto, cuando yo esté aquí, yo voy a llamar a GetLowest para este árbol. Le voy a pasar a este T, esta raíz o este subárbol y aquí ese método me tiene que buscar cuál es el menor, lo va a encontrar y me lo va a devolver. ¿Ya? Entonces, el trabajo lo hace otra función para encontrar el menor. ¿Ya? Ok. Ok, vamos a programar eso que está ahí. Vamos a dejar eso ahí, ese slide y vamos a trabajar entonces en esto que está. Vamos a dejar el chat por acá bien. Ok. Está el search, aquí está el remove. Primero, trabajemos con GetLowest. Acá está GetLowest. Este tiene que ser sencillo. ¿Por qué? Porque dice retorna el menor nodo del árbol T. Condición T no nula. ¿Ya? A ver, si este es mi nodo que yo quiero eliminar, yo voy a mandar a buscar a GetLowest con este y obviamente mi hijo derecho es no nulo porque si fuese nulo entonces caigo en el caso sencillo. En este caso acá tengo un solo hijo a lo más izquierdo. Entonces, existe el hijo derecho y se cumple la condición que mi hijo es no nulo porque voy a llamar a esta función esta función la va a ocupar solamente el remove no la puede ocupar nadie más porque tiene una condición que T sea distinto a nulo sino se va a caer ¿Ya? Acá va a quedar más claro. ¿Ya? Entonces, como yo sé que T es distinto a nulo entonces yo pregunto directamente a ver ¿Cómo yo sé cuál es el menor nodo de un árbol? Yo estoy en este aquí ¿Cuál es la condición o cómo sé a dónde tengo que ir para encontrar el menor? ¿El menor está a la izquierda o está a la derecha por dónde está? ¿Está en la raíz? ¿Dónde? Izquierda. A la izquierda. ¿Y si sigue teniendo hijos? A la izquierda y así y a la izquierda y a la izquierda ¿Ya? Por tanto ¿Cómo yo puedo decir en una frase sencilla cuál es el menor nodo de un BST? ¿Cuál es el dice la hoja de masa a la izquierda dice Hans ¿Todo de acuerdo con eso o no? ¿Sí? ¿No? Sí Ya me dicen que sí Ya pero supongan que este es mi árbol olvídense de los triangulitos que hay fíjense solamente en los numeritos ¿Cuál es el menor de ese árbol? ¿Qué número? de este árbol ¿Cuál es el menor? ¿El 12? No no es el 12 10 perdón 10 el 10 ¿cierto? ¿Y el 10 es hoja o no es hoja? No pues no es hoja ¿Ya? Entonces no es correcto lo que se acaba de decir acá no es la hoja más a la izquierda porque puede que el menor sea un nodo interno Entonces ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la definición del menor? Porque eso nos va a ayudar a programar porque yo no puedo programar si yo no entiendo esto primero y eso es lo que yo quiero transmitirle a ustedes chicos lo siguiente que cuando ustedes codifican es porque tienen clara la idea en su cabeza ¿Ya? Si no tienen clara la idea en su cabeza entonces no hagan nada hasta que inviertan tiempo en hacer esto porque el código le va a resultar cortito generalmente los controles que siempre hago yo es muy poco a programación pero tienen que entender tienen que entender ¿Ya? Ya entonces ¿Cuál es la condición? ¿Cuándo voy a parar yo mi recursividad? Si yo no tengo eso yo no puedo programar lo que tengo que hacer Dice es el nodo que esté más a la izquierda y que su hijo izquierdo es nulo me están preguntando ¿Qué creen los demás? En el fondo está bien en el fondo es el nodo que está más a la izquierda solamente descendiendo hasta que no se pueda descender más por la izquierda porque si yo parto aquí desciendo por la izquierda llego al 15 aquí desciendo por la izquierda llego al 10 acá no se puede descender por la izquierda entonces ese es el menor ¿Ya? Aquí se cumple también desciendo por la izquierda desciendo por la izquierda y ya no hay más a la izquierda entonces ese es el menor ¿Ya? Entonces el menor es el nodo que está más a la izquierda y que no se pueda seguir descendiendo por la izquierda es decir que tenga hijo izquierdo nulo es aquel nodo que tiene hijo izquierdo nulo ¿Ya? ¿Ya cómo programamos eso entonces? Entonces como yo sé que T no es nulo entonces vamos a preguntar lo siguiente si T guión izquierda es lo que estamos preguntando ¿Cierto? ¿Es distinto de nul ptr? Quiero decir que tiene alguien más a la izquierda ¿Ya? Lo que estamos viendo acá si este tiene alguien más a la izquierda si este tiene a la izquierda entonces retorne GetLowes ¿Cierto? GetLowes ahora de T guión izquierda ¿Ya? Y si no retorne si no tiene nadie más a la izquierda entonces retorne T así de simple y eso es todo ¿Es correcto eso o no es correcto? ¿Qué me dicen ustedes? Viendo esto que está ahí esto que está acá si yo si este fuera T ¿Ya? Pregunta ¿El izquierdo es distinto o nulo? Sí entonces retorne el menor de mi hijo izquierdo voy acá ahora este es T pregunta ¿El izquierdo es distinto o nulo? Correcto es distinto o nulo entonces retorne el menor de mi hijo izquierdo voy acá ahora este es T ¿El T distinto o nulo? No el T es nulo entonces ya no va a entrar en el IF y se va a salir y va a retornar precisamente T y le va a llegar acá al T que yo quiero ¿Ya? Entonces este nodo perdón este método se puede hacer fácilmente porque solamente se desciende por la izquierda por la izquierda y por la izquierda hasta que ya no se puede desciender más por la izquierda porque el hijo izquierdo es nulo por tanto se puede hacer no recursivo también así que ahí les va a quedar como tarea ¿Ya? Ok entonces tengo mi método que es un logo vamos a confiar que está bueno y vamos a trabajar en el remove ya vamos a trabajar en el remove consulta ¿cuál es la primera condición de borde que yo tengo que ver cuando me piden eliminar algo? eso es lo que vamos a hacer primero ¿qué es lo que vamos a ver? el primer IF ¿qué es lo que tiene que ser? estamos haciendo remove la condición de borde si yo quiero eliminar yo quiero eliminar en el árbol T quiero eliminar el nodo con clave en 1 ¿cuál es mi primera condición de borde? a ver noten una cosa que para poder eliminar yo entro por la raíz entonces yo primero tengo que buscar y ir descendiendo hasta llegar al nodo que yo quiero eliminar ¿cierto? ¿y qué pasa si en el descenso no encuentro el nodo? ¿cómo validó eso? aquí ¿cuál sería la condición? ¿cómo, profesor? ¿cuál sería la condición de borde que me para la recursividad porque el nodo no está el nodo con clave en 1 no se encontró ¿cuál sería la condición aquí al inicio? inmediatamente lo mismo muy parecido a la búsqueda recuerden que en la búsqueda estamos buscando con clave en 1 ¿cierto? ¿cuál sería la condición acá entonces? en remoto parece que no me están entendiendo no me están siguiendo a ver el punto chicos por favor traten de concentrarse un poquito a mí me están pidiendo eliminar un nodo con clave en 1 me están pidiendo eliminar el 15 y esta es mi raíz ¿cómo sé yo inmediatamente que yo fallé? por ejemplo si me piden eliminar a ver me piden eliminar el 30 entonces yo vengo aquí y voy por la derecha 50 vengo aquí y voy por la derecha y no hay nadie en la derecha ahí falló la eliminación falló la eliminación cuando al bajar yo llego a un nodo que está nulo no existe el nodo que tú quieres eliminar eso es y como lo veo yo simplemente esto si aterisco es igual a nul ptr ptr ¿cierto? entonces falló la eliminación y retorno false ¿ya? así de simple igual que en la búsqueda recuerden que en la búsqueda cuando llegamos a un nodo nulo fallamos en la búsqueda y si no seguimos descendiendo y seguimos comparando etcétera acá también cuando llegamos a un nodo nulo falló la eliminación y si no hay que ver si es la clave y si no es la clave tengo que descender o por la izquierda o por la derecha y cuando sea la clave ahí tengo que ver en qué caso estoy en el caso sencillo o en el caso difícil ¿ya? pero la condición de borde es esa es lo que hay que tener más claro siempre ¿ya? entonces bueno como este es un doble aterisco porque cuando se altera la estructura de datos yo necesito el puntero de la estructura de datos y como la estructura de datos es un puntero me queda un puntero de un puntero ¿ya? entonces vamos a trabajar yo digo yo siempre recomiendo usar un puntero auxiliar ¿ya? P por ejemplo es igual a aterisco T ¿ya? entonces vamos a trabajar con P y y tenemos dos casos como en la búsqueda o la encontramos y hacemos lo que tenemos que hacer acá la búsqueda retorna nosotros vamos a hacer una eliminación o descendemos entonces miren esto mismo que está aquí me sirve yo le puedo hacer un copy-paste de hecho control-c de eso voy a eliminar ese rato que está abajo lo voy a poner acá y lo voy a copiar entonces yo sé que se llama P si P aquí es el número que yo quiero eliminar entonces aquí voy a hacer lo que tengo que hacer ¿ya? lo voy a poner aquí P es el nodo a eliminar y ahí tengo que ver en qué caso estoy si no pregunto si el número que tú quieres eliminar es menor que la clave actual entonces ya vamos a eliminar ese que está muy feo ya entonces vamos a retornar remove remove ahora noten que este es doble arterisco ¿ya? pero yo tengo que eliminar a la izquierda ¿cierto? tengo que eliminar en P guión izquierda perdón P guión izquierda ahí yo tengo que eliminar la clave NUM pero si yo si yo lo pongo así esto se cae con compilación porque este P guión izquierda es un puntero pero el método recibe un puntero a un puntero por tanto yo tengo que darle la dirección de memoria de este puntero ¿ya? y ahí me queda un puntero de un puntero porque un puntero es una dirección de memoria entonces yo le voy a dar la dirección de memoria de mi hijo izquierdo ahí elimina este numerito de que está ahí y yo me olvido del problema yo lo estoy pasando a mi hijo a mi hijo izquierdo y si no si no si no es nulo y no es el número que estoy buscando tampoco es menor entonces tiene que ser mayor y la única opción es que entonces sea mayor y nos vamos por la derecha entonces retornamos lo mismo pero por la derecha ¿ya? ya noten que tengo hecha la estructura de esto tengo hecha la estructura tengo validado los casos tengo validada la condición de borde ahora yo tengo que resolver esto que es inconcluso ¿ya? pero siempre es muy útil hacer un código de esta forma es decir viendo todas las opciones y haciendo un esquema aunque las cosas estén vacías o comenzar haciendo las cosas y tener solamente lo enunciado tener las declaraciones después lo definimos después hacemos la definición completa el código pero esto me va a ayudar bastante ¿ya? bien ok entonces tenemos que ver si estamos en el caso sencillo o en el caso complicado ya recuerden que el caso sencillo era cuando el nodo eliminar tiene a lo más un solo hijo ¿cómo valido eso? aquí ¿cómo valido que T tenga un solo hijo? ¿ya? bueno pueden haber varias opciones pero una inteligente y eficiente podría ser la siguiente si por ejemplo perdón T guión izquierda es igual a null ptr si mi nodo izquierdo es nulo entonces yo estoy en el caso sencillo porque si el de mi izquierda es nulo si aquí el de la izquierda es nulo puede que el derecho sea nulo también o no lo sea cualquiera de las dos cualquiera de las dos me sirve ¿ya? o el o el otro caso que me sirve es si cierto vamos a hacer un copy paste si mi nodo si mi hijo derecho es nulo eso solo si el izquierdo no es nulo no va a entrar ahí y va a preguntar acá el derecho es nulo y va a entrar acá y va a eliminar ¿ya? y si no tenemos que ver el caso difícil ¿ya? aquí le voy a ponerle vamos a ponerle aquí acá mejor caso sencillo caso ya sencillo ya caso sencillo y aquí también caso sencillo ¿ya? este de aquí que está aquí bien y si no le vamos a caer en el caso le vamos a poner difícil ¿ya? pero en el fondo con el método que tenemos no es difícil caso difícil ambos hijos existen ¿ya? ya y la mujer está ahí mientras tanto ya veamos cuando el izquierdo es nulo ¿ya? bueno en este caso si el izquierdo es nulo yo tengo que tener dos cosas acá está cuando el derecho es nulo cuando el derecho es nulo ¿qué es lo que hago yo? subo el izquierdo ¿cierto? subo el izquierdo ¿ya? y elimino mi nodo izquierdo ahora cuando el izquierdo es nulo el caso recíproco ¿cierto? yo voy a subir el derecho ¿ya? entonces yo voy a subir el derecho ¿y qué es lo que voy a hacer? vamos a hacer lo siguiente vamos a poner arterisco T va a ser igual a T guión derecho ¿ya? eso es lo primero ¿ya? entonces arterisco T es igual a T guión derecho y tenemos que eliminar por supuesto delete P delete y retornar true la eliminación tuvo eso ya noten lo que acabamos de hacer noten que yo tengo la dirección de memoria de la raíz ¿cierto? de la raíz actual de este nodo yo validé que no sea nulo y además yo sé que este la clave de este es el número además el hijo izquierdo de este es nulo estoy acá entonces ahora yo quiero que esta raíz pase a ser perdón el nodo derecho pase a ser la raíz ¿ya? por eso yo necesito acá un doble arterisco en este caso porque si no tuviese un doble arterisco yo no puedo hacer esto ¿ya? acá estoy subiendo a la derecha porque estoy cambiando la dirección de memoria de este que está aquí este que está aquí está apuntando a eso lo voy a poner por ejemplo ahí ¿ya? a eso está apuntando a eso entonces eso que está ahí adentro yo lo que estoy cambiando ¿ya? aquí estoy cambiando eso que está ahí adentro que es ahora el nodo derecho ¿ya? que es el nodo derecho y obviamente después de haberlo cambiado para que no me quede duplicado tengo que eliminar el nodo derecho noten que yo no no necesito ahora poner sus hijos en nulo de arterisco de arterisco T ¿por qué? porque puede que el nodo derecho tenga más hijos ¿ya? y y sea válido yo no puedo eliminar los hijos de mi hijo no puedo eliminar los nietos no me están pidiendo eso entonces no tengo que poner en nul nada si tiene nul algo derecho entonces lo va a quedar en nul ¿ya? y el otro caso recíproco ¿ya? de hecho de este podríamos haber empezado aquí el que está en la imagen también vamos a copiar esto control c y va a ser izquierdo ¿ya? yo sé que el que está a la derecha es nulo ¿ya? en este caso aquí el que está a la derecha es nulo entonces subo el que está a la izquierda subo el que está a la izquierda ¿ya? y esto es subir el que está a la izquierda elimino P y retorno F ¿ya? eso fue el caso sencillo ¿ya? eso fue el caso sencillo T distinto de nul eso estaría malo ¿ya? porque T es un puntero y nul es un entero ¿ya? alguien puso en el chat ahí es tal vez se refiere a la clave de T y se pone en este caso así P y un key es igual nul pero P noten que hice esta conversión ¿ya? porque T es un doble arterisco ¿ya? eso así que cuidado con los punteros bien ahora en el caso difícil dijimos que vamos a la función getLow ¿es cierto? para ir a buscar el menor nodo que está a la derecha ¿ya? entonces simplemente yo necesito acá mandar esa función vamos a tener un un nodo que es BST ¿cierto? BST la voy a llamar el arterisco Q es igual a mi función que se llama getLow es ¿de qué? ¿cierto? de mi hijo derecho ¿cierto? entonces tiene que ser aquí P Derecho y obviamente P Derecho es distinto de nul porque si fuera nul se va a caer ¿por qué? porque si esto es nulo miren va a llegar a getLow y getLow está está preguntando si el hijo izquierdo es nulo yo no puedo preguntar esto a menos que tenga la seguridad que T es distinto de nulo ¿ya? y en este caso sí porque yo lo estoy llamando con algo que yo sé que es distinto de nulo P Derecho existe ¿ya? pero si P Derecho no existe entonces esto se va a caer ¿ya? pero eso nunca va a pasar porque yo lo estoy llamando solamente desde remove este método solamente para remove que yo lo yo llamo getLow para un subárbol que yo sé que existe que es no nulo ¿ya? ya entonces tengo ahora en Q mi mi nodo que yo deseo este es Q aquí en este caso ¿ya? este es Q y ahora lo que tengo que hacer es copiar la data de Q en mi nodo noten que yo no puedo ahora reemplazarlo como lo hice en delante con arterisco T igual a Q solamente ¿no? ¿por qué? porque yo tengo hijos para la izquierda también y tengo hijos a la derecha y esos hijos se tienen que conservar tal como están entonces yo lo único que reemplazo aquí allá es la data no los punteros ¿ya? entonces vamos a reemplazar la data ¿ya? y entonces hacemos lo siguiente y la data que yo tengo es simplemente la aquí vamos a ponerle P guión Q que es el mi nodo actual va a ser igual a Q guión Q ¿ya? y la oposición ya no tiene sentido porque hay que volver a calcular los pre-orders o inorden en lo que estén ustedes no tiene sentido volver a copiar un dato que no corresponde ¿ya? nos vamos a olvidar de la posición porque hay que volver a ordenar cuando yo elimino hay que volver a poner los pre-orders una vez más entonces noten que yo estoy copiando el 16 aquí eso es lo que acabo de hacer aquí entonces aquí queda un 16 ¿ya? ¿qué me falta? ¿terminé con esto o aún no? chicos ¿me van siguiendo? ¿qué falta hacer ahora? acabo de tengo acá Q es el menor y copié la data aquí ¿qué me falta hacer ahora? o ya terminó el método y estamos listos ¿qué creen ustedes? deletear P bien en este caso no no está bien ¿por qué? porque aquí está P ¿cierto? aquí está P y yo le estoy poniendo un nuevo dato a P P no se tiene que eliminar o sea Q está bien hay que eliminar Q ¿cómo elimino Q? yo le pongo simplemente delete Q y ya ¿qué puede pasar si hago eso? ¿qué pasa si Q tiene hijos? ahí me queda la escoba se pierde todo ¿cierto? porque recuerden que el menor no necesariamente es una hoja si fuese una hoja yo hago de Q pero si no es hoja queda la escoba entonces ¿qué hacemos? ¿qué podemos hacer? ¿qué se le ocurre a ustedes? para eliminar Q llamar a remove de nuevo por supuesto ¿cierto? muy bien claro porque aquí yo simplemente como yo sé que Q existe ¿cierto? este es Q yo le voy a decir el ratón que me va a volver verdadero porque yo sé que Q existe elimine ¿cierto? elimine ¿en dónde? si yo estoy aquí este es P en mi hijo derecho entonces le voy a poner aquí en mi hijo derecho en mi hijo derecho elimine Q guión Q o número si el mismo o num simplemente lo mismo porque eran los dos entonces esto yo estoy seguro que me va a ratonar verdadero si mi método está bueno ¿por qué? porque va a buscar el 16 va a buscar el 16 no, no es num no es num es es Q ¿cierto? guión aquí ahí sí guión aquí ¿ya? porque el num el que tenía P antes el num era el 15 y yo lo acabo de pisar el 15 ya no existe lo pisé con el valor 16 ¿ya? entonces ahora elimine el 16 ¿ya? elimine el 16 entonces yo sé que esto va a retornar verdadero les digo porque Q existe existe la clave 16 y el problema lo tiene ahora mi hijo derecho remove remove escribimos remove ¿en dónde? vamos a compilar y vamos a ver ¿qué me da? ah perdón gracias ahí sí remove ya entonces tenemos lo siguiente y recuerden que este caso ya lo tenía resuelto esta es la búsqueda búsqueda recursiva ¿cierto? con eliminación acá cuando lo encuentro ¿cierto? tenemos resuelto el caso sencillo y el caso difícil que ahora sí es sencillo porque tenemos la función getLogs ¿ya? control S y ahora vamos a compilar a ver si está todo ok make cero errores clear compilamos ah no tenemos hecho nada entonces acá vamos a desdocumentar la eliminación el 40 el 40 recuerden que estaba ahí es una hoja primero vamos a eliminar una hoja debería retornar ok después voy a buscar el 40 para ver si realmente lo eliminó y debería decirme que no lo encontró después voy a eliminar el 65 65 que yo sé que no existe debería imprimir el mensaje 65 no encontrado después el 50 el 50 está en la raíz el caso difícil que tienen los dos hijos tiene el 30 tiene el 70 y debería dejar el 60 en la raíz ¿ya? noten todas las cosas que deberían pasar ya y vamos a comentar hasta ahí nomás y esto lo moja ahí comentaba ah no y después vamos a calcular los preorden de nuevo y vamos a volver a imprimir ya eso bien entonces vamos a probar tres eliminaciones el 40 el 65 y el 50 y vamos a volver a calcular los preorden para que este todo ok este todo ok entonces le vamos a dar el make bst miren lo que pasó vamos acá para verlo bien primero eliminando 40 clave 40 eliminada eliminó ese que está ahí ¿ya? después el 65 eliminando 65 clave 65 no ha encontrado ¿cierto? que obviamente no está en nuestro bolito y después eliminando el 50 está aquí en la raíz y dice que también lo eliminó entonces cuando elimina el 50 tiene que subir el 60 ¿ya? y ahí está el 60 en primer lugar ¿ya? y tiene como hijo al 30 y el 30 tiene como hijo al 20 y también tiene al 70 si lo recorro en preorden diría que 60 sí está bien el preorden diría que ahora acá 60 en 1 el 30 el 2 el 20 en 3 este ya no está el 70 en el 4 el 60 ya no está y el 80 en 5 porque 60 se ve arriba ¿ya? entonces podemos ver que la búsqueda y la eliminación está ok ¿ya? bien ¿dudas chicos con lo que hemos visto? ¿hasta dónde puse los comentarios? dejé descomentado la eliminación del 40 la búsqueda del 40 ¿ya? porque estoy buscando el 40 ya que yo puse clave 40 no encontrada para asegurarme que lo había eliminado después el 65 ¿cierto? está ahí y después el 50 que también está ahí después calculé los preorden y imprimí los preorden y comenté lo último que estaba ¿por qué? porque size BST height 3 is balanced BST son ejercicios que están propuestos ¿ya? también el search no recursivo es un ejercicio que está propuesto el inorden el print inorden son ejercicios ahí todo eso que está comentado aún no está codificado ¿ya? están declarados están claro está la declaración de los métodos aquí bien digo están declarados los métodos pero hay que codificarlos ¿ya? el size el height el is balanced y aquí están los ejercicios ¿ya? ahí está size que entrega el número de nodos de T ¿cuántos nodos tiene T? eso debe ser esto se hace recursivamente se hace de una forma muy sencilla porque ustedes ya saben hacer preorder recorrer todo el árbol entonces tendría que hacer un recorrido si quieren en preorder y ir contando nada más que eso ir acumulando 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 ¿ya? noten que aquí está remove izquierda ¿ya? que nosotros hicimos remove que lo que hacía la función get lowest encuentra el menor de mi subárbol derecho para poder reemplazar ese menor en la raíz este este el recíproco hacia el otro lado implementa remove pero ahora subiendo al mayor del subárbol izquierdo en vez de ir a buscar al menor derecho voy a buscar al mayor izquierdo ¿ya? y va a ser el remove entonces la operación en vez de get lowest van a usar get biggest ¿ya? y van a y van a hacer este remove debería resultar rapidito ahora el biggest ya no es el que está más a la izquierda eso tienen que obviamente apreciarlo ¿ya? sino que el biggest está más a la derecha bajando altura del árbol high tree devuelve un entero devuelve la altura de t y aquí les puse un recuerdo recuerden que la altura del árbol vacío es menos 1 ¿ya? si yo invoco este método y le doy un nulo tiene que devolverme menos 1 si le doy un un árbol que tiene un solo nodo la raíz y no tiene hijos entonces tiene que devolverme 0 altura 0 ¿ya? en un árbol con altura 0 y así sucesivamente hacia abajo ¿ya? y este is a balance bst ¿cierto? si está balanceado retorno a verdadero o falso devuelve devuelve verdadero si t está balanceado y false y para esto por supuesto pueden apoyarse de high tree ¿ya? porque necesitan la altura de su hijo izquierdo la altura de su hijo derecho y si la diferencia de la altura es mayor a 1 entonces la diferencia es mayor a 1 entonces está desbalanceado ¿ya? entonces este resulta muy rápido si que tienen ese listo este como les digo hagan esto ejercicio por favor este es un copy del anterior pero ahora reemplazando la función ¿cierto? el size seguían por el preorder ¿ya? y listo hay más ya acá hay dos nodos acá hay dos ejercicios que son un poquito más complicados ¿ya? pero están ahí como desafíos para ustedes para el que quiere una nota perfecta acá lo pueden encontrar ¿ya? ojalá todos hiciesen eso también dice update key key perdón key bst ¿ya? ¿qué es lo que hace esto? recibe un valor K aparte de mi de mi nodo la división de memoria y dice modifica T sumando a la clave de la a la clave sumando a la clave de la raíz un valor aleatorio entre menos K y K distinto a C entonces si yo modifico mi clave voy a tener que modificar el árbol y aquí va a quedar las covas ya aquí va a quedar las covas con este 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 quizá es el más difícil de todos ¿ya? y tiene que hacer las inserciones respectivas o eliminaciones lo que corresponda para que siga haciendo un bst ¿ya? este de acá es más sencillo pero aún es de un nivel más alto que los anteriores dice change node ¿qué es lo que hace? uno busca el nodo con clave M ¿ya? va a buscar un nodo que tenga la clave M puede ser un árbol perdón un nodo intermedio dice saque momentáneamente de T a M junto a su árbol izquierdo entonces está viendo que lo saque pero solamente con su hijo izquierdo ¿ya? que se llama M izquierdo suba el árbol derecho M der ¿cierto? ocupando el lugar de M entonces yo saco M y mi hijo izquierdo lo saco y dejo solo el derecho ahí ¿ya? y cuelgue a M con su hijo izquierdo en la menor de las hojas de M der entonces esto que está aquí le va a dejar un BST ordenado nuevamente pero con un cambio que pareciese grande ¿cómo va a sacar un árbol con todo su hijo izquierdo? es simplemente mover el puntero nada más que eso ¿ya? este primero requiere una búsqueda la búsqueda ya la sabemos hacer hemos hecho búsqueda con el método y búsqueda también con el método remove porque hay una búsqueda también ahí entonces hacen lo mismo y hacen estos cuatro pasos que hay acá ¿ya? bueno acá hay más ejercicios que dice es importante que BST se maneje muy bien va a ser evaluado en el control así que quizás por supuesto nos vamos a asegurar de que se tengan los conocimientos con BST así que por eso hay alto ejercicio acá ahora mire supongan que tengo un árbol binario que almaceno ya no almaceno no es un BST almaceno un carácter C en el nodo y tengo simplemente un hijo izquierdo y un hijo derecho ¿ya? entonces en base a esa estructura van a hacer ustedes esta función bueno podrían hacer obviamente la inserción y todas esas cosas y eliminar cobrarlo un poquito pero el método que quiero que resuelvan es esto si es palíndrome through o false va a volver through si el árbol es palíndrome es decir si su recorrido in orden que es derecha perdón in orden y el recorrido derecha raíz izquierda in orden es izquierda raíz derecha ¿ya? in orden es izquierda raíz derecha si este recorrido izquierda raíz derecha es igual a este recorrido derecha raíz izquierda entonces se lista la misma clave entonces el árbol es palíndrome es como si tuviese un espejo aquí yo pongo un espejo entonces se ve el árbol así espejado ¿ya? ya entonces es un ejercicio que es bonito así que bueno acá hay otro más dice busque el árbol idéntico el subárbol idéntico yo doy dos árboles o dos subárboles ¿ya? dado dos árboles T y S retorna al nodo U descendiente de T ¿ya? voy a buscar en T un descendiente si existe tal que S y U son idénticos es decir a ver ¿está bien? si está bien entonces yo en T voy a buscar un descendiente supuestamente T es más grande que S un descendiente U que sea idéntico a S idéntico ¿en qué? en cuanto a las claves como están acá es como buscar un string dentro de otro ¿ya? algo muy parecido pero con árboles eso es lo que está haciendo acá ¿ya? un ejercicio un poquito más bueno y acá hay más ejercicios que están ahí explicados ¿ya? bueno este también está bastante interesante este es lo que se llama un try que es una estructura que se usa mucho que almacena etiquetas simplemente si yo quiero almacenar todas esas etiquetas que están ahí la A ahí está almacenada la A a A desciendo por la A a A el segundo triple A ahí está en cuatro A hasta ahí y estos están de estos hermanos que hay aquí están ordenados psicográficamente A C G T estos son los símbolos que se usan para secuenciamiento de de ADN ¿ya? A C G T entonces implementar esta estructura ¿ya? hay hay harto ejercicio ahí así que por favor traten de de hacerlo bien chicos alguna duda con lo que hemos visto hoy o algo que me quieran preguntar alguna cosa no no bueno voy a dejar de grabar pero les voy a decir una cosita antes que se vayan voy a dejar de compartir vamos a dejar